Buenas tardes Argentina, a bailar cuarteto, a disfrutar que ya llegó la banda 21, suelo Ella no anda, ella desfila, cuando llega la noche calienta la pisa Y todo el mundo habla de su forma tan sensual, su cara de niña con ganas de bailar Después de un rato ella ve y se motiva, se saca los taxis, es una bomba cocida Piri, pipi, pipi, piri, pirinidad, ella está bien loca con la cabecita Piri, pipi, pipi, pirinidad, ella se vuelve loca cuando llega la pista Piri, pipi, pirinidad, ella está bien loca pero muy bonita Piri, pipi, pirinidad, ella se vuelve loca cuando llega la pista Vamos calentando, pasión calentando Esa nena le gusta bailar y se pone A lo que le da Dale, dale que seguimos bailando Después de un rato ella me dice emotiva Se sacan los tacos, es una bomba explosiva Levantame las palmas Y vamos todo el mundo con la palma bien arriba Sube, 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 sube Ella está bien loca, pero muy bonita Pírala, pírala, pírala Cuando ya lo baila, calienta la pista ¡Eso! Lo baila en negro, pírala ¡Ya! Se viene, ¿quién? Se viene, ¿quién? ¿Quién no? ¡Uh! ¡Sube, sube, sube! ¿Dónde están las solteritas esta tarde? Y esto se va poniendo bueno, eh ¡Súbete, súbete, súbete! Ritmo, mere, 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 qué bueno que está este ritmo Ritmo, mere, 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 mi ritmo de mere, mere, ritmo de mere, con sabor a moza pique Ritmo, mere, mere, pa' mi checarabine Ritmo, mere, mere, qué bueno que está este ritmo Ritmo, mere, mere, para que lo veas y un bebo Ritmo, mere, mere, moviendo bien la cintura Ritmo, mere, mere, y gozando como él Ritmo, mere, ve, vamo, vamo Lava sa veintiuno V أنا Los Hinchas de River Algún hinchas de Bó Zudor, Zudor Zudor, Zudor Seguimos de toda la familia Eso La 21 Ok Ahora tú vas a gozar con la 21 Sexy Ella tiene un cuerpecito Que parece una guitarra Cuando mueve la cintura Él se le agarra Era mi chica sexy Era mi chica sexy Era mi chica sexy La que me atrapa Ven y mueve tu cintura Ven y mueve tu cadera Viene todo tu cuerpo Como culebra Era mi chica bomba Era mi chica bomba Era mi chica bomba Sí, mi chica bomba Un poquito más Un poquito más Mueve un poquito más Suavecito Mueve un poquito más Mueve un poquito más Mueve un poquito más Suavecito Para la gente de Mendoza Río Cuarto Y las palmas arriba La tribuna con las palmas La tribuna con las palmas Gozalo, bailalo La 21 de Alejo 19 de diciembre Estadio en una par Dicenso y mames La 21 Gringa Pipi Mi familia La tosa Levanten la palma Levanten la palma Levanten la palma Levanten En pasión de sábado Escuchemos Un clásico Lo cantamos juntos Y así La 21 de Alejo Levanten la palma 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 Olvidan la palma Olvidan la mejor 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 ¡Muchas gracias, amigos! ¡Cerrón de la próxima! ¡Se viene la 21 en el Estadio Luna Park! ¡En el Estadio Luna Park! ¡Todo el mundo bailando! ¡Oye, bien, muchas buenas sufrimas! ¡Olvídala!